Había una vez Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices al conseguir A un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, un mundo de ilusión Pleno de alegría y de emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices al conseguir Somos felices al conseguir A un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Hola queridos amigos Bienvenidos a esta gran función Había una vez Un circo Tenemos el derecho de la libertad de la expresión Tenemos derecho a que se respete la forma de ser de cada uno Todos los niños tenemos derecho a la vida A poder vivir Tenemos derecho a la identidad Y a tener un nombre Este es un cuento Viruento, viruento Del pico, picotuento Del pomporera Había una vieja Mireja, mireja Del pico, picoteja Del pomporera Que tenía tres hijos Mirejo, mirejo Del pico, picotejo Del pomporera Uno iba a la escuela Viruela, viruela Del pico, picotuela Del pomporera Otra iba en colegio Virejo, virejo Del pico, picotejo Del pomporera Y así termina el cuento Viruento, viruento Del pico, picotuento Del pomporera Esto es verdad Y no miento Como me lo contaron Te cuento ¿Por qué los pocos Siempre miran hacia arriba? Porque ahí es donde están los pocos Hola amiguitos ¿Cómo están? Hola Amiguitos ¿Ustedes saben Que estamos festejando hoy? Claro que sí Estamos festejando El mes de De las infancias Con nuestros amiguitos Hace un montón Que no los veía Los súper extrañé Yo también La verdad que Está muy bueno Que aunque sea Nos podamos reencontrar Por acá Porque esta vez No es en el teatro Pero Lo menos podemos Vornos por acá Claro Y además Les traje Una sorpresa Para Lulú Y para todos los amiguitos Que nos están mirando ¿Te acordás En el show Que cantamos Con nuestros amiguitos? Sí Y todos vestidos Diferentes A ver Cerrá los ojos Cerremos los ojos Y recordemos Ese Ese hermoso momento Viajemos Cambio, cambio Cambio La naturaleza Todo es cambio Las cuatro estaciones Así será Cuando refresca un poco Es que ya llegó el otoño Cambian todos los colores De la ciudad Y en el otoño Y en el otoño Las hojas caen sobre mí Cambio, cambio Cambia la naturaleza Todo es cambio Las cuatro estaciones Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Con las cuatro estaciones La naturaleza Música El otoño Y en el otoño Así serán Todo el mundo espera que llegue pronto la primavera Y en un parque poder descansar De la primavera, de la primavera Crecen las flores del jardín Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán Me gusta tomar helado cuando hace calor Llega el verano y descalzos podemos andar Y en el verano, y en el verano A la playa voy a ir Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Todo es cambio, las cuatro estaciones así serán Cambio, cambio, cambio en la naturaleza Hola, mi nombre es André Hoy vamos a decorar unas galletitas súper divertidas Bueno, lo que vamos a necesitar son unas granas de colores Unos rockler Unas gotitas de chocolate blanco Unas galletitas Chocolate de cobertura para derretir Si no, lo que tengamos en casa para decorar Puede ser con alguna fruta Una vez que derretemos el chocolate en el microondas Si no tenés microondas También lo que podés hacer es En una ollita en casa Ponemos un poquito de agua caliente Con un bol y hacemos un baño maría Y de esa forma obtenemos el mismo resultado Bueno, yo voy a elegir un escarbadiente Vamos a pinchar una galletita La vamos a introducir en el chocolate La vamos a bañar bien La vamos a dejar que escurra Bien, así También podemos elegir alguna fruta No es necesario una galletita Por ahí lo que tengamos en casa Yo ahora le voy a poner unas granas Que también pueden ser pocos de color Que también vienen, que quedan muy divertidos Le voy a hacer unos ojitos Un rockler Así terminamos de decorar Y a mí me quedó así ¿Te animás a hacer la tuya? Tenemos derecho a jugar y disfrutar de un ambiente sano Tenemos derecho a la protección Tenemos derecho a crecer en libertad Nosotros como niños Debemos disfrutar de todos nuestros derechos Sin importar nuestro sexo Nuestra nacionalidad Nuestra raza Nuestra religión O nuestro idioma Nuestra religión ¡Gracias! 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 Junior tiene cuatro años. Vive con su mamá, su abuela y su hermana. Hoy Junior llegó del jardín muy triste. Su mejor amigo, Manu, lo llamó Negro. Enseguida llorando fue a refugiarse en los brazos de su mamá y no dejaba de llorar. Junior se preguntaba por qué. ¿Por qué su amigo, su mejor amigo lo había insultado de esa manera? Si siempre hacían todo junto. Si jugaban en la vereda, iban juntos al jardín, se bañaban, se lavaban los dientes, todo junto. Si hasta la mamá de Manu le ponía protector. Y a él también, su mamá le ponía protector para que su piel no se quemara con el sol. Pero Junior se dio cuenta que cuando se miró su piel, su piel era negra. ¿Acaso Manu tenía razón? ¿Él era negro? ¿Y ser negro era inferior? Se tocó el pelo y se dio cuenta que su pelo era con rulitos y Manu tenía un pelo rubio y lacio y la piel blanca. La llamó a su mamá y le dijo, ma, quiero leche. Dijo la mamá, ¿qué leche? Si aún no te gusta la leche. Sí, quiero leche. Quiero mucha leche. Así tomo mucha, mucha, mucha leche y me pongo blanco, blanco, blanco como Manu. No, dijo la mamá. Tenés que tomar leche, sí, porque estás creciendo. Pero quedarte blanco, eso no va a ocurrir. En eso, la abuela Hada, que estaba a un costado, escuchó la conversación. La mamá se fue y ella aprovechó para quedarse a solas y charlar con su nieto. ¿Qué te está pasando, mi pequeño? Le dijo. ¿Que te han llamado negro? Yo quiero decirte una cosa. Las personas somos todas iguales. Hay etnias diferentes. Hay gente que son negros, otros que son blancos, otros que son de los pueblos originarios. Pero, ¿sabes una cosa? No hay razas diferentes. Todos pertenecemos a la raza humana. Y, ojo, otra cosa te voy a decir. Nada de llorar cuando te digan negro. Cuando te digan negro, vos decís, sí, sí, soy negro y con mucho orgullo. Los negros armamos este país. Los negros trabajamos. Los negros. Negro era mi abuelo Yao Cándido. Y negra es mi abuela. Y yo, yo soy negro con mucho orgullo. Y yo, Junior, a escuchar a su abuela y ver que su abuela también tenía la piel como él. Tenía el cabello como él. Sonrió. Y su abuela, su abuela aprovechó para abrazar a su nieto y llenarlo de besos. Muchos, muchos besos. Yo quiero tener un hombre. Yo quiero saberlo todo y yo quiero que a mí me cuiden. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste porque yo quiero crecer. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan chorar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. ¡Qué mentirita la verdad! Hola, ¿qué hice con mi mamá y mi papá? Son los derechos del niño. Yo elegí el derecho a la alimentación y el derecho del niño a la salud. Esos derechos son muy importantes. Y con mi papá y mi mamá me corté formita y pinté. ¡Chau, chau! Todos tenemos derecho a una familia. Todos tenemos derecho a tener educación. ¡Hola, chicos! Mi nombre es Nachi y en el mes de la niñez los invito a bailar esta hermosa corea. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar los pasos de la corea para que ustedes me puedan seguir. Bueno, el primero es extiende un brazo, luego el otro, bajo el primer brazo que extendí, luego el otro y ahora los vamos a cruzar. ¡Ta! ¡Ta! Después nos vamos a ir a la cabeza. Vamos a cruzar el brazo izquierdo a la cabeza y el derecho a la cabeza. Después nos vamos a ir a la cadera. Vamos a cruzar brazo izquierdo a la cadera, brazo derecho al otro lado. Y ahora vamos a dejar los brazos iguales. Vamos a cruzar este brazo acá y el otro acá. Y después vamos a hacer el meneíto y saltamos. Esto lo vamos a repetir dos veces. Ahora lo vamos a hacer con la... ¡Fer! ¿Vos te acordás? En la función, cuando se nos cortó la luz... A ver... Ay, creo que me estuve acordando. ¿Te acordás vos? Mirá. Por eso también. La otra noche estaba en mi casa, en hoteles antes de cenar. Mi hermana usando la compu, en la cocina mi mamá y mi papá. Y de golpe la luz se cortó, que silencio alrededor. Y no se veía nada, algo me tocó y me puse a gritar. Si se corta la luz, seguiré jugando. Si se corta la luz, sigo disfrutando. Si se corta la luz, seguiré jugando. Si se corta la luz, sigo disfrutando. Papá llegó con linternas, y con velas para alumbrar. Ya la calma llegó a nuestra casa, divertido fue en penumbras jugar. Y a la luz de las velas cenar, qué momento tan especial. Y jugamos con las sombras, de postre nos reímos, no paramos de hablar. Si se corta la luz, seguiré jugando. Si se corta la luz, sigo disfrutando. Si se corta la luz, seguiré jugando. Si se corta la luz, sigo disfrutando. ¡Guau! ¡Qué hermoso recuerdo! ¿Vos viste cómo se veía? Sí, hermoso. Además, hay unas ganas de volver a hacerlo. Esa canción me encanta. Aparte, bailamos tanto, tanto. Pronto, amiguitos, si nos cuidamos todos y somos responsables, nos vamos a poder volver a juntar y vernos. Y bailar y cantar, y todos juntos. Así que lo importante ahora es quedarse en donde, Lulú. En casa. Obvio. Me encantó haber jugado con ustedes, chicos. Y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros, ¿o no, Lulú? Sí, esta mini función virtual, porque esta vez no es en el teatro. Para acompañarlos, obvio. Así que, si Dios quiere, pronto nos vamos a volver a ver, ¿no, Lulú? Así es, y espero que la hayan pasado súper, súper, súper lindo. Y que a pesar de todo, estemos alegres y sigamos haciendo cosas para que estos días se pasen y que todos los días sean bonitos. Como dice la frase, todo va a estar bien, con el arco iris, ¿no? Así es. Así que, muchos colores. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado este pequeño momento y espero que la hayan disfrutado como nosotros. Lulú, me está ok. Así que, nos vemos dentro de poquito. Nos despedimos. Gracias. Sí, muchas gracias. Nos vemos, Lulú. Chau, chis. Chau, 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 chau. 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 Tengo una gata éptica, peléptica, pelín, pim, pléptica, pelada, peluda, pelín, pim, pluda, que tuvo tres gatitos. Épticos, pelépticos, pelín, pim, plépticos, pelados, peludos, pelín, pim, pludos. Si la gata no fuera éptica, peléptica, pelín, pim, pléptica, pelada, peluda, pelín, pim, pluda, los gatitos no serían épticos, pelépticos, pelín, pim, plépticos, pelados, pelín, pim, pludos. Me canse. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Tengo una gata éptica, peléptica, pelín, pin, pléptica, pelada, peluda, pelín, pin, pluda Y después repetimos en cada una ¿Te parece? Vamos Tengo una gata éptica, peléptica, pelín, pin, pléptica, pelada, peluda, pelín, pin, pluda Que tuvo tres gatitos, épticos, pelépticos, pelín, pin, plépticos, pelados, peludos, pelín, pin, pludos Si la gata no fuera éptica, peléptica, pelín, pin, pléptica, pelada, peluda, pelín, pin, pluda Los gatitos no serían épticos, pelépticos, pelín, plépticos, pelados, pelín, pelín, pludos Me llamo Maribel, soy Cuentacuentos Esto es verdad y no miento Como me lo contaron, lo cuento Eran dos tipos raquetes finos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbaratados Si se encontraban en una esquina O se encontraban en un café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbaratados Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Por su casa yo la vi Al camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.